Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos junto a mis bellas compañeras. Abrimos la puerta a una nueva edición del programa favorito de la televisión. Listos para recibir al único, al más premiado de los animadores, al 10 de la televisión en español. Señoras y señores, aquí está el creador del programa más antiguo de la televisión, Don Francisco. Porque yo pensaba que ustedes a lo mejor podían actuar. ¿Tú haces algo o no haces nada? No cantas, no bailas. Sí, yo estoy en coro y yo canto y también pinto. ¿Alguno de ustedes? Yo quiero bailar en el Shubi Shubi. A ver, dale Shubi Shubi. Dale, dale. Shubi Shubi Shubi. Dale Frutti Frutti. A ver, tómate el micrófono y cambie. Sí, dale. Shubi Shubi Shubi. Shubi Shubi Shubi. ¿Me gustó el Shubi Shubi Shubi? Oye, una pregunta. ¿Qué es lo que es eso que hiciste ahí? ¿Cómo se llama ese baile? Yo no sé. Yo solo lo inventé. ¿Ah? Yo lo inventé. Ah, lo inventaste tú. ¿Cómo se llama? Yo no sé. ¿No dijiste Shubi Shubi? Porque no me apareció como en la canción. Ah. Y yo no me sé la canción completa. Ya. Es mi sobrino el que se la sabe. Ah, tu sobrino sabe. Shubi Shubi se llama. Sí. ¿Y tú qué harías en el programa? Es que aquí todos son medio artistas. En los comerciales ella me dijo que sabía una canción. También estaba hablando con los dos. ¿Quién bailaba mejor de los dos? ¿Yo? 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 No, yo. ¿A mamá te gusta el baile porque hacen monería? ¡No! Eso no es Shubi Shubi. Eso no es nada, Sancho. No. ¿Cuáles son las monerías tuyas? Esa sí. Shubi Shubi Shubi. Esto no es una monería. Esa es una monería. A ver, báilate tú un poquitito y después báila él. Báilate tú un poquitito con tu monería. ¡Es muy de nada! Shubi Shubi. ¡Eso! Shubi Shubi Shubi. ¡Eso es Shubi Shubi! Ya. Está bueno, está bueno. A ver, báila, báila tú. ¿Cómo es lo tuyo? Lo único que baila es de Michael Jackson. Él hace lo mismo siempre. ¿Ah? Él hace lo mismo siempre. Toma asiento. Él tiene una crítica, ¿qué dices tú? Yo soy mejor. ¿Por qué? Porque él siempre hace lo mismo y yo hago diferentes bailes. A ver, haz tú uno diferente ahora, uno diferente. Dale. ¿Qué dices tú? ¡Eso no es nada tan fruto! ¡Eso no es nada tan fruto! ¿Dónde está lo mismo? ¡Eso no es nada tan fruto! ¡Eso no es nada tan fruto! ¡Eso no es nada! Oye, pero ¿eh? Dice que, 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 que tal ese, ese baile. Él, él solo tiene uno, entonces yo digo por la mitad. ¡Eso no es nada tan fruto! ¡Eso no es nada! ¡Eso no es nada! ¿Qué te parece a ti? ¡Eso no es nada! Bueno, el primero de Daniel me gustó, pero nada más que haciendo esto, esto nada más que son pasos, tiene que correr el ritmo con el cuerpo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso es algo que tú no tienes! ¡Te faltó el Chubi Chubi! Yo era de tu éxito. ¿Cómo es el Chubi Chubi? ¡Ay, yo sí! Mi papá iba a bajar el video, pero no lo pudo. ¡Pero tú lo sabes! No pudo. A ver, ¿cómo va a ser el Chubi Chubito? Yo no sé cómo bailarlo, de verdad. ¡Sí! ¡Baila! 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 Los franticos... ¿Cómo? Los franticos se han puesto peor que antes y me mejor que antes. ¡Baila! 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 A ver, Nicole dime... ¿Le puedo decir algo a Alejandro? Sí. Alejandro, de verdad eso no se dice a un niño o a una persona. Eso es muy no educacional. Faltión de respeto. ¿No se le debe decir? Faltión de respeto. ¿Sí, Sofía? Alejandro, eso no es bueno. Los dos bailaron bien, pero tú no fuiste el único... QUE BAILÓ BIEN. A VER LUIS. A MÍ ME PARECE QUE CADA CUAL TIENE SU TALENTO. DANIEL TIENE SU MOVIMIENTO, PERO ALEJANDRO TAMBÉN TIENE LO SUYO. AJA. DON FRANCISCO, YO LE QUIERES DECIR ALGOLE. NADIE MEJOR QUE NADIE. ALGUNAS VECES UNA PERSONA ESTÁ ALTA Y LA OTRA ESTÁ POR AQUÍ. Y ALGUNAS VECES ESTÁ POR AQUÍ. TODOS ESTAMOS EN DIFERENTES NIVELES. Y ELLOS DOS ESTÁN COMO POR UN NIVEL IGUADITO. IGLUADITO. DON FRANCISCO, ESO NO TIENE NINGÚN RITMO, ES LO MESMO MOVIMIENTO. NO, ELLOS DÍA FUERONO. NO TIENE RITMO, ES LO MISMO NO, ELLOS DÍA FUERONO BIEN. ALEJANDRO NO TIENE RITMO, ESO LA ÚNICA COSA PERSONA. DON FRANCISCO, ALEJANDRO, MIRA, ALEJANDRO, ALEJANDRO. ALEJANDRO, 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 ALEJANDRO Mira, Don Francisco, él te hizo, tú estabas llegando también, entonces no te pongas ahora a reírte. Al final era el mejor bailando, ¿sí o no? Don Francisco, ese es justo. ¿Viste? Ya, sonríe, sonríe, sonríe. He's crying. Jajajaja. Jajajaja. El príncipe, ch-ch-churí. Jajajajaja. 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 Damos chubi, chubi. Que yo lo disfrute. Abre lo puti, trágate los dudis. Damos chubi, chubi. Dale ponte gubi. Que apague la luke, que se forma rayuki. Damos chubi, chubi. Que yo lo disfrute. Abre lo puti, trágate los dudis. Tengo chupi chupi, dale ponte cupi Te voy a la runguí que sepa mojar sufrir Te se calen fugi mamuqui, pa' que me chupas trate juki Que yo tengo más sabores que los mismos tú disfrutes La vainilla de fresa pa' que no se te arrugues Tú te echamos un loqui y embarrate pa' que yo lo disfrute Ay, tú te vienes con ti, bye Ay, tú te vienes con ti, bye Ay, no me digas que te vay Consigo una ternuta de tu y para tu nada Tengo chupi chupi, que yo lo disfrute Ábrele a los putis, trágate los putis Tengo chupi chupi, dale ponte cupi Te apagé la lunguí que se forma el payugui Tengo chupi chupi, que yo lo disfrute Ábrele a los putis, trágate los putis Tengo chupi chupi, dale ponte cupi Te apagé la lunguí que se forma el payugui Tú sabes que vos Hace rato mami que yo estoy cayendo hasta atrás Enfermera pa' que tú me jures, me enferme Oye, que con mi fanatismo me tienes los putis Pa' mi camping, cuidamos chupi chupi Yo toro mami, soy el choco Pajaposo pa' que chupa tu, chupo Panapapa, pancitaア cañería Felicidades p'la description Ma небольшas papas y nochera de Navidad Te voy a dar un chupi chupi en la piscina Te voy a das candela sin gasolina Mirifique a veces la vecina A mí me gusta tu chacañega, tu cuchicuchi Y a mí me gusta tu perfume uchi Pobre la cara de los bebes y yo te pongo la music Pa' devorar tener que acusir Dame un chupi chupi, que yo lo disfrute Abre la bebootie, trágate los tutis Dame un chupi chupi, dale pute gubi Que vaya la luna y que se forma el payote Dame un chupi chupi, que yo lo disfrute Abre la bebootie, trágate los tutis Dame un chupi chupi, dale pute gubi Dame un chupi, que yo lo disfrute Dejame el aski, lo primero sin el aski Pa' que se vaya a la moraki Tú vienes, yo me voy, cómo hacemos mamas Quienes que esto no es de carne, mamá Esto es de plastilina, mi china Vámonos directo pa' la china Pa' que se bote la adrenalina Dame un chupi chupi en la cocina Dame un chupi chupi, que chupa, que chupa, que chupa Dime si te piensas que te paya y hago mechi Cala Riku Echi, lléname de bechi, sube por las lenguas que te voy a analisi Papi te abono sin Yoki, que te lo que tú estás loki Te levanta el calentoki, para que papi te lo toque Sin Yoki, la niña está sin Yoki, se va a escalar el toki porque papi se lo toque Sin Yoki, la niña está sin Yoki, se va a escalar el toki porque papi se lo toque Si no quiere buscar tu problema, está muy bien que tira la buena Dale un chupi chupi a la cena, que estoy loca, vamos a meter la escena Chupi 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 ma, que se pone brava mamá Chupi 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 ma, que se pone brava mamá Dale un chupi chupi, que yo lo disfrute, dale a los putis, trágate los putis Dale un chupi chupi, dale con te cuqui, que vaya la luz, que se pone la yuki Dale un chupi chupi, que yo lo disfrute, dale a los putis, trágate los putis Dale un chupi chupi, dale con te cuqui, que vaya la yuki, que se pone la yuki Dale un chupi chupi, de tequila, aquí está tu papita, aquí está en mi esquina En la cama me pongo como gozino, me pongo más feo que las motos de trila Hey, estoy echándote pila, la cama de mi cuarto se alquila Hey, introdúcete en la fila, una pregunta mami, tú te despila Vamos a dejar el Audi, vámonos en Suzuki, no importa que haya frío, que se te conja en el putis Claro, que tengo fama de payalos, dale duty, dale rico rico pa' que tú lo disfrutes No me detengo yo, voy pa'lante, pero te voy a dar lo que tú quieres Tú sabes, el inmortal, que es con, aquí está presente, oye, ve, que mami La mucha, 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 mía y putis, vine sin gorro Cuidamos todos por los que por ahí tengo dos ahorros O si yo se acorre, cachorro, me forro Bandida, la mucha, mucha, mía, para que se quechorro Me vas a no decirme, te voy a quitar de aquí, te voy a quitar de aquí, te voy a quitar y me quitar Tú no te loco a nombre, un chupi chupi sin el chupi, soy el timonet Ponte más estos chulagos que tengo dos Sin loqui, la niña está sin loqui, se va a rescar el toqui pa' que papi se lo toqui Sin loqui, la niña está sin loqui, se va a rescar el toqui pa' que papi se lo toqui Chupi, 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 chupi ma Chupi ma, chupi ma, dale chupi ma Chupi, 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 ch Yo soy aquí loco descarado, el matriado, o María Cielo, yo sé que tú queres ser lo que presume, tú sabes que conmigo se te cae el club. Vamos a caballos cantando, y mi pecho se lastima, cuando escucho sonero improvisando, cosas que no tienen rimas. Contigo me queda Takeshi, súper insatisfechi, ya me lo voy a ir con Manny, que espera con tus peches. Calentando el beat, calentándote el popi, los reggaetoneros de Cuba, cantándote duro para que mueves con King Gotty. Esto es otra historia papi, otra goza, como yo reúno a su ciudad en un mismo lugar, apagar la luz y encender la linterna, pero trágatela, 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 porque tú no te oyeras, el patrio es la habitadora. Esto es totalmente nuevo, sobar el mercado, estamos haciendo proms, porque andamos con DJI.